Bueno, ¿cómo están las carreteras, lugares del sur del país? Bueno, veamos Mazatenango. Después de la lluvia, observe cómo caerán las calles en algunos puntos totalmente inundadas por la situación de los drenajes. Sigue siendo esto complicado en varios puntos del país. Saturación de los suelos, colapso de drenajes, acumulación de basura en las calles arrastradas por la correntada de agua que deja y genera la lluvia. Pues acá está Xuchitepeque, Mazatenango. Observe, algunas calles han sido afectadas del centro de Mazatenango, otras que conectan hacia áreas cercanas al centro de la ciudad. Por supuesto, estamos hablando de la fuerte lluvia registrada alrededor de unos 45 minutos en esta área. También en las carreteras del país sigue lloviendo. Ruta al Pacífico, hacia Escuintla, hacia San Antonio, San Bernardino, hacia Retaluleu. También se está presentando fuerte la lluvia. Ya lo habrían pronosticado los expertos del Instituto. Y acá está, observe. Esto agradecemos a traileros de Centroamérica Unidos, quienes nos comparten. Julio Escobar específicamente nos traslada a este video. Él va en carretera a una velocidad moderada, indica él, porque el asfalto está mojado, la lluvia continúa, algunos vehículos detienen su marcha, se van orillando para evitar derrapar o situaciones complicadas que por la fuerte de la lluvia no se logra visualizar muy bien. En algunos puntos también la neblina sigue afectando. Por favor, mucho cuidado, precaución al transitar.